Listo estoy para las cuentas al dar, fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando, el mundo es mío voy a disfrutarlo Las cachas doradas, bajadas al cinto, la gorra bien puesta, los lentes al tirón Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo, listo con estilo pa' que la juzgan Listo estoy para las cuentas al dar, fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando, el mundo es mío voy a disfrutarlo Las cachas doradas, bajadas al cinto, la gorra bien puesta, los lentes al tirón Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferragamo, listo con estilo pa' que la juzgan Listo estoy para las cuentas al dar, fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando, el mundo es mío voy a disfrutarlo